Señoras y señores, hablar de Bolívar es hablar de patria, de patria pequeña y de patria grande. De la patria que tuvo Jesús de Nazaret, que también tuvo su patria, su patria de Jerusalén y su patria ecuménica del mundo entero, de la patria de Séneca, que era el mundo. Igualmente lo fue para a quien pudiéramos considerar dos siglos después como hijo espiritual de Bolívar, Hugo Chávez Frías. Hace rato una dama me saludaba y tenía una flor amarilla en las manos y vino a mi memoria esa oración de Juan Antonio Pérez Bonalde. recordando a Hugo Chávez. No tengo otra cosa que ofrecerte pueda, dijo el el insigne Bardo, que esta flor amarilla del camino y este resto de llanto que me queda y que nos queda a nosotros después de la partida del mejor de los hombres que hemos tenido después del Libertador. yo desearía antes de iniciar el discurso que está escrito reflexionar un poco sobre lo que a las alturas de 80 y tantos años que tengo yo percibo de nuestra patria. Desearía decir con Bolívar aquella expresión del discurso ante el Congreso de Angostura que tenemos que cuidarnos del desorden, la anarquía y la confusión. Decía Bolívar un pueblo pervertido si alcanza su libertad bien pronto vuelve a perderla porque en vano le enseñarán que las buenas costumbres y no la fuerza son las columnas de las leyes y que el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Pero la libertad de ser el mismo libertador en ese mismo discurso es un alimento suculento de muy difícil digestión. Y yo desearía señalar algunas reflexiones de Hugo Chávez cuando reclamaba revisión rectificación y reimpulso y se refería a Hugo a la necesidad de ordenar la conducta de los hombres porque la conducta es la expresión de lo que el hombre tiene en su mente y en su corazón ¿cómo ordenarla? En ese libro que yo coloqué allí que se llama Hugo Chávez en el alma de la revolución dice lo siguiente el progreso de las luces es el que ensancha el progreso de la práctica y la rectitud de espíritu es la que ensancha el progreso de las luces. esa es la parte final de un periodo que señala Bolívar en el discurso ante el Congreso de Angostura decía Bolívar para tener un gobierno estable o equilibrado requiere un espíritu nacional un espíritu nacional que tenga por inclinación dos puntos capitales moderar la voluntad general que nos remite a Juan Jacob Russo en el contrato social moderar la voluntad general y restringir la autoridad pública invoca a Montesquién el espíritu de las leyes la voluntad general del pueblo y la autoridad pública del poder soberano de muy difícil asignación dice Bolívar de muy difícil asignación moderar la voluntad general y restringir la autoridad pública para obtener un equilibrio y obtener una forma plausible para gobernar de muy difícil asignación pero se puede alcanzar dice Bolívar con el estudio y con la práctica con el estudio y con la práctica es toda una dialéctica que concluye en una síntesis el progreso de las luces es el que ensancha el progreso de la práctica y la rectitud de espíritu que sería la síntesis es la que ensancha el progreso de las luces insisto en decir que Bolívar reclamaba mucha atención a estas cosas para poder alcanzar el equilibrio en una sociedad para que no se fuese a caer el edificio de la república esto lo dice a las alturas del 15 de febrero de 1819 en ese discurso que vale por 100 batallas como dijo nuestro máximo escritor Arturo Ular Pietro todos sabemos que Bolívar fue un extraordinario geopolítico y se percibe esa grandeza en el conocimiento de esa tan difícil disciplina en el discurso que pronuncia en la sociedad patriótica donde fuerza al congreso a la declaración de la independencia cuando Bolívar le dice a los representantes del congreso no es que hay dos congresos la sociedad patriótica respeta como debe al congreso y el congreso debe respetar a la sociedad patriótica en el congreso dicen que hay que esperar las consecuencias de los sucesos de España que nos importa a nosotros dice Bolívar que España quiera vender sus esclavos a Bonaparte si nosotros estamos decididos a ser libres que los acontecimientos hay que pensarlo y realizarlo con calma 300 años de calma no bastan Bolívar se refiere a los años que los separaban de 1492 cuando Colón entró a la América con el pendón de Castilla y la Cruz pongamos sin temor dice Bolívar la piedra fundamental de la libertad de América allí contenía ya Bolívar su constructo hipotético estaba viendo a la patria suramericana como un todo sin temor la piedra fundamental de la libertad de América de Suramérica para él entonces como sabemos esa primera república cayó con la capitulación que firmó José Sáte y dice un sargento de artillería del Perú que no firmó Miranda y trajo como consecuencia la caída pues de esa primera república Bolívar se traslada a la nueva granada y organiza como todos sabemos su pensamiento conductor geopolítico y escribe la teoría de la campaña admirable que concluye en el templo de San Francisco donde se le nombra libertador en esta sesión especial que se está realizando en el día de hoy en la plaza Bolívar de Caracas para recordar esta importante fecha 14 de octubre de 1813 cuando Simón Bolívar fue declarado libertador aquí en Caracas precisamente en la iglesia de San Francisco el mayor general Jacinto Pérez Arcai también fue condecorado en el día de hoy por donde se le nombra libertador de Venezuela y capitán general de los ejércitos de Venezuela ahí no concluye la historia de Bolívar sino sigue en un constructo hipotético que va a culminar en la pampa de la quinoa en el rincón de los muertos que es lo que dice en lengua quechua la palabra Ayacucho frente al Conduncur Canido de Cóndores y dos días antes de la batalla convoca al Congreso Anfitriónico de Panamá cuyo contenido será cambiado desde Bogotá por el general Santander tanto en su contenido como en su alcance y allí comienza la destrucción del sueño del libertador ciento noventa y tantos años después Hugo Chávez hace referencia a esa actividad de Bolívar en el templo de San Francisco cuando Bolívar entra con la espada desenvainada y así lo percibió Hugo Chávez y dice lo siguiente nuestro comandante eterno un nuevo concepto de federación que se aleja de los extremos de la anarquía y del centralismo que recupere y ponga en orden los valores de la llamada descentralización que generó muchas veces en anarquía no puede haber gobernador o alcalde que piense o llegue a pensar que él es un cacique o presidente de una pequeña república que se llama municipio o que se llama estado es lo mismo que decía Bolívar en mil ochocientos trece al gobernador de Varinas sigue diciendo Chávez en una carta memorable hecha el fragor de la batalla cuando apenas lo estaban proclamando libertador este federalismo de la primera república fue nefasto no podemos repetirlo necesitamos un federalismo con un nuevo concepto de unidad nacional un federalismo que se guíe por un principio básico de la ciencia política como lo es la co-soberanía o la soberanía subsidiaria a la soberanía nacional tenemos que recuperar la idea el concepto y la praxis de la unidad nacional de la unidad de la república Venezuela es una sola república no es una sumatoria de pequeñas repúblicas que ponen en peligro la existencia de la nación y la existencia de un proyecto futuro ustedes están representando al pueblo todo le dicen los legisladores de la constituyente y este es uno de los elementos que no podemos olvidar Cristóbal Jiménez por ejemplo no está aquí representando solo al pueblo de Apure lo eligió al pueblo de Apure la constituyente pero él representa al soberano mirado y entendido bajo la óptica de pueblo a toda Venezuela este es el concepto de una asamblea nacional constituyente y sería nefasto que se convirtiera en la sumatoria de pequeñas asambleas regionales constituyentes la gran mayoría de los constituyentes sigue diciendo Hugo Chávez en esta hora venezolana mirarán este concepto que se recoge en las ideas fundamentales relacionado con una nueva federación una co-soberanía o soberanía subsidiaria soberanía vista además como expresión popular no solo pensada como un ente abstracto la soberanía tiene que ver con los derechos y con los deberes del pueblo con los derechos y con los deberes de la nación todas estas ideas políticas económicas sociales ideológicas espirituales y materiales están recogidas en este texto yo lo someto sencillamente a su sabia consideración como sabemos Bolívar terminó varios discursos de esta manera legisladores empezad vuestras funciones yo he terminado las mías cuáles deben ser pues las labores que desde hoy sigue preguntando Hugo Chávez deben comenzar ustedes a realizar de manera acelerada y en emergencia yo insto a la soberanísima asamblea constituyente a que declare la emergencia nacional porque en emergencia vivimos en el país que declare la emergencia de todos los poderes constituidos emergencia ejecutiva emergencia legislativa emergencia judicial estamos en una verdadera emergencia nacional y creo que la asamblea constituyente se quedaría corta en mi criterio si no reconoce ese clamor de emergencia que anda por toda la nación y que somete a su rigurosa evaluación todos y cada uno de los poderes porque esta asamblea como bien lo declaró su presidente su instalación es originaria y originario deben ser sus métodos de evaluación y de conducción de este proceso de transición en esta hora venezolana les digo pues sigue diciendo Hugo Chávez como Bolívar he terminado mis funciones comenzados vosotros las vuestras estas funciones deberían comenzar en la declaratoria de una emergencia nacional en la revisión y evaluación de los poderes constituidos comiencen por mí aquí estoy a la orden de ustedes pero vayan por las gobernaciones por las alcaldías por las asambleas legislativas por los tribunales de la república y evalúen lo pido como presidente y como jefe de estado que soy pido a la corte suprema de justicia clamo a ella pido al congreso nacional clamo a él a los gobernadores a mis ministros a todos los funcionarios del gobierno y del poder ejecutivo a los alcaldes a las asambleas legislativas y a los consejos municipales a los jefes civiles a los jefes de parroquia a los piaches y a los caciques a todos pido colaboración altísima cooperación con la soberanísima asamblea nacional constituyente eran los inicios de la república fundada por Hugo Chávez no son simples palabras desatar una revolución moral porque desatar una revolución moral implica forjar el alma vida y corazón del hombre al calor de la predicación con el ejemplo nos mueve a ser maestros a ser fieles a los nobles ideales a trabajar desinteresadamente por la institución por todas las instituciones y ello traduce cumplir los postulados educativos del libertador el progreso de las luces es el que ensancha el progreso de la práctica y la rectitud de espíritu es la que ensancha el progreso de las luces la educación popular dice Bolívar de nuevo debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del congreso moral y luces son los polos de una república moral y luces son nuestras primeras necesidades se dice fácil como alcanzarlo si la revolución no es educativa no alcanza a ser educación el hombre es un ente biopsicosocial necesita necesita más que alimentar su propio soma su propio cuerpo alimentar su espíritu su psique mejor su psiquis más allá de las circunstancias sus socios que señala muy bien de esto sabe bastante nuestro querido alcalde de la psicología y de la psiquiatría nuestro alcalde metropolitano renovemos en el mundo la idea de un pueblo que no se contenta con ser libre sino que quiere ser virtuoso comenzando por las virtudes cardinales prudencia la prudencia es una virtud evangélica la mencionaba mucho el presidente Chávez recordando a Jesús de Nazaret cándido como las palomas prudente como las serpientes ¿se acuerdan? luego justicia la segunda virtud cardinal la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo de dar a cada uno lo que le pertenece la valentía sobre todo a los militares porque porque el ejercicio de las armas como decía el autor del Quijote aunque arma y dice bien a todos asienta y dice mejor a los bien nacidos aquellos que tienen por ideal la patria y morir por ella y si estos hombres con la vocación con ese imperativo radical del ser soldados que viven por el ideal de patria si tienen capacidad de morir por la patria hay de los que pretendan acabar con ella y luego la templanza la templanza que nos remite a la oración que nos enseñó Jesús de Nazaret no nos deje caer en la tentación la templanza está casi que personalizada por ese personificada por esa expresión del padre nuestro esas son las virtudes cardinales para comenzar en las academias militares hay otras virtudes las de la academia militar son constancia disciplina lealtad y punto honor a los cadetes de la academia militar de venezuela el poder moral inventado por bolívar en su proyecto de angostura es una creación trascendental una inmaculada inspiración cristiana señal de su profética visión colectiva expresión de su poderosa voluntad y del espíritu superior que palpitaba en él la rectitud de espíritu con la que él nos alienta es ley de cristo que permite volar por entre las próximas edades como concluye él en su discurso de angostura nos asombran nos asombran los tiempos de las revoluciones dice Hugo Chávez y uno se pregunta ahorita viendo el sagrado el sagrado misterio de la vida de Hugo Chávez existió Hugo Chávez realmente fue un soplo de Dios está vivo Chávez ha muerto Hugo Chávez Chávez vive porque los que mueren por la vida eterna no pueden llamarse muertos nos asombran los tiempos de las revoluciones nos dice ahorita Hugo Chávez y el hecho mismo de que no son planificables a todos nos sorprenden en ese huracán tirios y troyanos entramos en mutación tirios y troyanos gobierno y oposición está diciendo Hugo Chávez aquí gobierno y oposición porque todos somos una sola patria la patria es una sola como la madre y uno no puede figurar parafraseando Antonio Antonio Gallo Guzmán Guzmán Blanco que le quitan la de uno para imponerle otra que uno no siente del mismo modo en el corazón en ese huracán tirios y troyanos entramos en mutación en transformación que hacer que hacer si casi siempre todos somos sorprendidos dice Hugo dialogar dialogar ¿en qué dialogar? tesis antítesis y síntesis eso es dialéctica si la dialéctica no avanza nadie sería un proceso de involución dialogar una de las cosas necesarias al cambio pacífico es el diálogo el debate preciso entre nuestras personas grupos o ideologías para poder alcanzar la mutua comprensión sabemos que ha sido y es eterna la comunicación existencial eterna la discusión entre los hombres sobre el estado la política la economía la sociedad esa discusión dice nuestro líder estos diálogos nunca terminarán porque todo va evolucionando cambiando y además si las ideas son recurrentes no hay nada original en cuanto a ellas necesario es entonces que nos oigamos todos tanto así es que el sabio Simón Rodríguez decía que debíamos consultar de todo a todos por tanto que no quede nadie sin ser consultado y oigan esta perla de Hugo no importa que alguien sea tildado de loco que hable el loco no importa que sea mudo que haga señas el mudo no importa tampoco que sea niño que pinte una casita el niño que pinte el sol no importa que sea mujer que sea hombre que sea viejo que sea joven porque el destino es de todos y todos tenemos cosas que aprender y cosas que enseñar ese era allí es Hugo Chávez porque lo que ha sido nunca dejará de ser todo lo podemos sin aquel que nos conforta tenemos en nuestras manos esta providencial oportunidad de ser grandes y útiles como decía Bolívar hacer cosas que queden grabadas en las gloriosas páginas de nuestra historia republicana debemos espiritualizar la vida y vitalizar el espíritu del venezolano al calor del legado del Cristo de nuestra fe como dice el padre Moronte en uno de sus libros precisamos reconstruir esta patria que está destrozada estoy seguro dice Chávez que lo haremos tengo una gran fe en Dios en primer lugar luego en nosotros mismos y luego en nuestro pueblo lo haremos y los signos están allí anunciándose para el que quiera verlos el que pueda ver que vea decía Hugo parafraseando a Jesús y al que tenga oídos que oiga distinguiendo y separando las partes del todo en la esencia del pensar de Hugo Chávez pudieras inferir en el análisis que son sus nobles sentimientos en la profundidad de sus designios los que lo impulsan a plantar en el alma popular la necesidad del hombre nuevo es una obra que es sublime porque implica la regeneración de la nación y yo quisiera recordar aquí hablando de regeneración de la nación que eso siempre ha estado planteado en Venezuela y en Colombia la grande por un gran escritor y un gran pensador y un gran presidente neogranadino a las alturas de finales de mil ochocientos mil setecientos y noventa y tanto en una controversia que se planteó entre la nueva Granada y Venezuela expresó ningún batallón colombiano traspasará las fronteras del padre de la patria sino para rendir armas más ante su sepulcro y eso pudiéramos nosotros decir también respecto de la nueva Granada porque somos una misma nación aquella nación que era que ideó Bolívar y que habría de de extenderse hasta Cabo de Hornos Pablo VI dijo en una encíclica La Populor Un Progreso una frase que dice en relación con lo que yo estoy diciendo ahorita dice el hombre a través de sus desvaríos y de sus caídas en la barbarie hablando de guerra que nos remite al imperio equivocado aún sin darse cuenta se acerca cada día más a su creador lo dice en esa encíclica ese gran sacerdote que no es fácil ser sacerdote y Miguel Antonio Caro siguiendo los postulados del Cristo y los postulados del Libertador se atrevió siendo jefe de Estado a buscar la regeneración moral y política de la hermana república de Colombia que vemos que todavía no consigue su camino porque la guerra federal que estaba planteada ya y que pudo haber resuelta pudo haber sido resuelta si se le hubiese permitido seguir viviendo a Jorge Eliezer Gaitán que fue sacrificado por una operación pantomima de la CIA y que lo mató si hubiese seguido teniendo vida Jorge Eliezer Gaitán Colombia no estaría ahorita en esa crisis Hugo Chávez aboga entonces por la forja del hombre solidario cuya fuerza se pongan al servicio de la vida es un nuevo y distinto socialismo el de Hugo Chávez repito el hombre es un ente biopsicosocial para Hugo Chávez gestor de tantas misiones de que sacar de las fauces del imperio a nuestra república inicialmente comenzó por aquellas misiones que decían relación de la satisfacción de las necesidades somáticas materiales del hombre pero no se olvidó de su espíritu ahí están las misiones de saber y trabajo darle el pez y enseñarlo a pescar saber y trabajo saber y trabajo maestros y libros insisto el plantamiento de Hugo Chávez era fundamentalmente educativo y una revolución si no es educativa no es revolución es más implica más bien involución nosotros no podemos hacer revolución por la fuerza porque hay dos fuerzas la fuerza de las armas última ratio regum está inscrito en los cañones en las armas de guerra porque después del conflicto de las ideas viene el conflicto de las armas fuerza con que terminan las guerras la fuerza de las armas pregúntenle a los iraquíes pregúntenle a los libios y pregúntenle a los sirios dentro de unos 15 años y lo mismo a Irán y preguntémonos a nosotros también dentro de algunos años si no desatamos la revolución educativa porque ellos tienen la artillería mediática también para obnubilar a los pueblos en todo tiempo en todo lugar y en todos los idiomas rebelianamente hablando porque los pueblos aunque su espíritu es siempre recto como dice Renan en vidas de Jesús el pueblo es siempre engañado por los falsos devotos de la democracia que no tienen respuestas éticas a los desafíos históricos en el caso de Estados Unidos no tienen respuesta ni a Wilson ni a Washington ni a Abraham Lincoln ni a nadie ellos hacen su propia historia y la escriben con la fuerza de las armas nosotros tenemos la fuerza de la verdad la fuerza de la verdad de Jesús de Nazaret la fuerza de la verdad de Bolívar y la fuerza de la verdad de Hugo Chávez y con ella vamos a vencer al imperio ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! hemos visto a Chávez buscar la solución a la enquistada crisis de valores lo hemos visto buscar la influencia de Jesucristo en Bolívar y por extensión la que ambos han ejercido y ejercen sobre su propia personalidad sobre la representación viviente de ese extraordinario ser humano que nos regaló papá Dios y que está en el ambiente del mundo de la América entera es perceptible eso tanto en la grandeza de su pensamiento como en su accionar solidario a lo largo y ancho del país y también allende allende las fronteras de su patria y las fronteras de América digamos digamos que son las virtudes cardinales que orientaron la conducta de Bolívar mismas que han servido de espejo al comandante y revelan que pensamiento palabra y obra del augur de la grandeza constituyen la fragua donde se tiempra el acero y se purifica la individualidad del guerrero una revolución encierne que de algún modo y a costa del sacrificio y el reposo de su líder que lo llevó a la muerte abre caminos a la paz y a tranquilidad de la patria de sal de sol y de piedras han sido esos caminos parafraseando a André Eloy Blanco han sido esos caminos para el líder sacrificado uno está inclinado a pensar que Hugo Chávez comenzó desde niño a hacer la ofrenda de su vida en pos de un ideal cuyo constructo hipotético tomó forma en la academia militar un sueño azul que al amparo de tiempos emergentes de su madre superior a la filosofía se hizo práxis en el minuto solemne de su momento crucial y por qué azul el sueño de Hugo Chávez es más amable ese color que los demás colores pregunta sin sentido para lo que piensa en el mundo escribe Ináxio Burck pero llena de significación para aquellos que lo sienten o tempore o more lo del cadete centauro cuando envuelto en circunstancias adversas pero en esencias gloriosas soltó desde su inconsciente colectivo aquella especie de sintagma constituyente de su por ahora del 4F que lo personifica hecho prisionero el pueblo llano en mar de fondo asomaba amenazas de eclosión de eclosión sangrienta entonces condicionaron su libertad a su renuncia a las armas lo que para él significaba en alguna forma quitarle la vida porque recuerden cuántas veces nos dijo que seguía la gloriosa carrera de las armas tan solo por obtener el honor que ellas dan por libertar a su pueblo venezuela y merecer las bendiciones de los pueblos del mundo como se hizo acreedor y sabemos que los pueblos del mundo bendicen a Hugo Chávez que podía ser tan solo el honor habría de conservar invadido de tristeza infinita aceptó las reglas del juego pero exigió que la ceremonia fuese realizada en el patio de armas de la academia una ceremonia de honor tal como había sido su investidura en aquella casa de sus sueños azules con lágrimas en los ojos se desplazó por aquel campo sagrado por aquel campo querido donde otrora forjara y juramentara a sus centauros y les tomara el juramento bolivariano cuántos recuerdos vendrían en tropel a su memoria mientras caminaba o marchaba desde el busto de bolívar hasta el sabán evocador de su propio juramento mismo lugar donde 17 años antes había sido investido con el honor que proporciona la gloriosa carrera de las armas cuando salió en libertad sin el uniforme tal vez las recónditas evocaciones que guardan los espíritus más fuertes se agolparían en sus pupilas tal vez pensó que para él tan dado al sacrificio era lo viable para hincar el alma y empujar al pueblo escarnecido a realizar su proyecto de libertad en pied a igualdad la muerte pudo haberse representado como su papel en la historia abrir camino a la revolución el que escribe estas líneas percibió su melancolía cuando lo vio despojado de su sagrado uniforme el líder del 4F salió de las cárceles de Yare con una tristeza parecida a la del niño que acoge la muerte con una sonrisa el irredento comandante la invocaba en el sentido bolivariano y martiano del sacrificio la mayor enseñanza que la forja militar dejó en Hugo Chávez fue la decisión de despertar a Bolívar en el corazón de un pueblo escarnecido y adormecido que precisaba marchar al paso de la revolución imaginándolo en un sistema de filosofía como el de Ortega Chávez como militar no podía salvaguardar su honor y su vida si a la vez no salvaba su patria su destino especial apareció ante sus ojos como inseparable del destino de su pueblo y guardando las distancias habrían se le presentado situaciones similares a las que frustraron los sueños del padre de la patria su glorioso mentor analicemos lo que dice Bolívar en el manifiesto de Carúpano y veremos hasta donde llegan los principios y la verdadera fe política es laudable dice Bolívar es noble y sublime vindicar la naturaleza ultrajada por la tiranía nada es comparable a la grandeza de este acto y aun cuando la desolación y la muerte sean el premio de tan glorioso intento no hay razón para condenarlo porque no es lo asequible lo que se debe hacer sino aquello que el derecho nos autoriza yo he sido elegido por la suerte de las armas para quebrantar vuestras cadenas como también he sido digámoslo así el instrumento de que se ha valido la providencia para colmar la medida de vuestras aflicciones libertador o muerto dice Bolívar combatid pues y venceréis Dios concede la victoria la constancia en términos de análisis toda idea pierde algo de pureza cuando empieza a realizarse tampoco se triunfa sin que la delicadeza moral se lastime veámoslo en el proceso de la revolución de Hugo Chávez columbraba nuestro comandante desde el hontanar de su inconsciente colectivo con Bolívar a cuestas la dimensión espaciotemporal de la insurrección una gran seguridad presidía sus actuaciones en el larguísimo preludio de la conspiración y lo demostró más de una vez cuando arriesgando su vida se impuso ante los suyos con argumentos compactos y bien artillados para evitar el aborto de la revolución el movimiento insurreccional del 4F brotó como punta del iceberg personificador del sentimiento patrio sus circunstancias abarcaban la dimensión espaciotemporal de Venezuela entera la fuerza del influjo popular era avasallante y él obedeció al torrente del patriotismo desatado se trata de una dualidad que es esencial al proceso histórico ortega refiere que hay una interpretación colectiva y otra individualista de la realidad histórica para aquella el proceso sustantivo de la historia es obra de las muchedumbres difusas para esta los agentes históricos son exclusivamente los individuos el conocimiento y dominio de matices ha permitido a Chávez incorporarse al porvenir y motorizar desde su punto pivote los cambios profundos a veces imperceptibles del plan universal de la creación ha podido hacer brillar a los ojos del pueblo sus ideas con profundidad y vigor ha podido construir razonablemente un sistema político con el imperativo categórico de ser bolivariano y así con ese nombre es como su proyecto socialista está inscrito en la carta magna leyendo y releyendo Bolívar navegando en su gestal en su filosofía siguiendo tras las huellas de su pensamiento se entenderá el porqué de la democracia social y protagónica incorporada por él en su constitución es el más justo de los sistemas de gobierno el socialismo la historia de nuestros pueblos ahora le escriben aquellos que tenían prohibido redactar la historia dice Chávez ya la historia no la cuentan los antiguos vencedores siendo los procesos humanos como son no podemos negar el papel central que este bravío pueblo venezolano ha logrado escribir mientras poco a poco prosigue desalambrando su propia historia ha sido la candela bolivariana la que ha incendiado el seco pajonal de las oligarquías la artillería la artillería de Chávez artillería de Chávez siendo los procesos humanos como son no podemos negar el papel central que este bravío pueblo venezolano ha logrado escribir mientras poco a poco prosigue desalambrando su propia historia ha sido la candela bolivariana la que ha incendiado el seco pajonal de las oligarquías se acabaron los tiempos de la pura resolana comienza la cosecha y la mata quedará la sombra que todos nos merecemos ya lo decía el apóstol de nuestra América José Martí es la hora de los hornos y no se ha de ver más que la luz imaginación creadora y pensamiento político de Hugo Chávez iluminan con fuego sagrado la nueva causa republicana andanada de imágenes políticas guerreras amorosas y de justicia social informan la nueva doctrina constitucional todas apuntan a ser ideales humanistas y de unidades latinoamericanas y ello en cuanto esencia del proyecto político inconcluso del padre de la patria imposible no observar que su accionar gravita y gravitará en torno a moral y luces libertad igualdad y justicia social y por sobre todo rectitud de espíritu para aceptar los retos de una historia inmarcesible escrita con sangre y forjada en medio de innumerables penurias y calamidades causadas por las guerras Hugo Chávez ha dado calor a las nunca bien ponderadas ideas educativas del ilustre escritor Arturo Huller Pietri nuestro máximo escritor Huller Pietri considera Hugo Chávez que en lugar de ser el petróleo una maldición que haya de convertirnos en un pueblo parásito inútil sea más bien la afortunada coyuntura que permita al ser humano aprender a aprender y enseñar a pensar las dos coordenadas que enmarcan la orientación del trabajo en los centros educativos y en las aulas que el amparo de la educación lleve al pueblo a internar en su psiquis la rectitud de espíritu la fuerza del Cristo para salvar la humanidad y parafrasea Hugo Chávez al igual que la semilla sembrada se multiplica en su cultivo no menos debe hacerse con el ingreso del petróleo en este caso particular desarrollando al país y haciéndolo crecer solo así se podrá sustituir ese patrimonio que ya se ha encerrado en la tierra sin uso ni consecuencias humanas ¿cómo ejercitar la siembra? ¿cómo investir al ser humano de valores y virtudes? A Vinitio precisamos penetrar la historia patria para saber de dónde venimos como pueblo y poder inferir o descifrar los códigos de nuestro afianzamiento y lucha por la sobrevivencia los cuales en insinuantes geografías caribeñas atlánticas andinas y amazónicas nos movieron unieron y arraigaron en ese teatro de operaciones militares que personifica nuestra historia y que inspiró a Bolívar la frase Venezuela nació en un vivac esta amada tierra nuestra está marcada por acontecimientos de proyecciones tan gigantescas que a estas alturas de la revolución resulta imposible ignorarla sus montañas sus montañas sus ríos sus hombres sus plazas sus árboles su todo todas sus cosas despiertan en nuestra mente el recuerdo y el deseo de seguir el camino de los héroes que forjaron pasado tan inmarcesible observemos a través del cristal bolivariano y veremos que no es en la faja del oro negro corruptor donde habremos de conseguir aquel camino la naturaleza no da saltos busquemos al amparo de la psicopedagogía en la faja etnocéntrica de nuestro inconsciente colectivo y allí estará nuestra epopeya la auténtica riqueza de Venezuela sepamos que en nuestro inconsciente anida el patriotismo una potencialidad forjada con el desprendimiento y sacrificio de nuestros mayores una potencialidad que podríamos hacer aflorar con mucha fuerza como acceder a esa fuente de riqueza moral sostén fehaciente del edificio de la república estudiando al amparo de la psicopedagogía y desatando una revolución educativa de largo aliento solo concienciados sabríamos si somos libertarios y entenderíamos el porqué de nuestra raza levantisca la historia la historia no se realiza a saltos es un proceso armonioso y profundo condicionado por su aliada inseparable en la geografía que en este país permite comprender el porqué el porqué del ejemplo que Caracas dio el porqué del grito de Caracas que partió que parió al ejército libertador y a esta gesta revolucionaria de Hugo Chávez humanista interminable la política exterior concebida por el libertador tenía importancia decisiva en la estructura equilibrada que él pensaba debía tener el mundo inferimos que ensimismado como diría Ortega Bolívar columbró cierto ordenamiento en el todo del multiforme universo uno pudiera pensar que habría imaginado los bloques de poder como pesos y contrapesos aquellos bloques de pesos y contrapesos que decía Montaquén el espíritu de las leyes y que vinculados recíprocamente por prudentes regulaciones podría establecerse la armonía del todo como obra maestra de la legislación el equilibrio el concierto del universo como vemos la diplomacia en Bolívar por unionista induce a los estados a combinar eficazmente sus acciones transformadoras para que las partes converjan por elevación espirintelectual a la consecución del todo geopolítico y no fue esa la conducta geopolítica de Hugo Chávez en estos días días cortos que le tocó vivir entre nosotros no fue esa la conducta de Hugo Chávez que rasgó un instante las tinieblas fulguró en el abismo y tornó a perderse en el vacío y nos dejó la llamarada que nos enseña cuál era el camino de Bolívar Bolívar abrió camino diáfano a la nave independentista e integradora de Hispanoamérica por entre los escollos de las potencias de entonces y previó los escollos de las superpotencias del porvenir que pudiera uno entonces extrapolar de la doctrina de un genio que luego de libertad a la América se desbordó al futuro con civilino pensar geopolítico en el actual ajedrez esferoidal si extrapoláramos de sus hipótesis hacia el porvenir no es aquel mismo montanar de la rectitud de espíritu que agigioneó a Bolívar el mismo que sirve la revolución de Chávez la que hoy llena los espacios de Venezuela como ello como meollo geopolítico o gerlán de la región ¿quién era Bolívar a los ojos de la filosofía? Bolívar era un hombre alección a un amuno todo un hombre maestro en el arte de la guerra en el de crear patrias y en el hablar al corazón de sus hermanos que no catedrático de la ciencia de la milicia ni de la ciencia de la política ni de literatura era un hombre era el hombre encarnado Bolívar tenía un alma y su alma era de todos y su alma creó patrias y enriqueció el alma española el alma eterna de la España inmortal y de la humanidad con ella y dice el gran filósofo rector por antonomasia de la universidad de Salamanca que la historia de España estaría incompleta sin la historia de Bolívar lo que es mucho decir para un imperio en cuya geografía no se ponía el sol dice un amuno deja entrever un amuno que Bolívar fue el hombre más grande de España bolívar pues había ido más allá de los hombres y la gente comienza a perderse en su perspectiva la ceguedad de un largo día disolverá Colombia el motor inmóvil de su infinito sueño el hijo de su intelecto de su intelecto y alter ego de su gloria el gran mariscal de Ayacucho es sacrificado en Berruecos el libertador quiere irse de América sus hijos le han abandonado siguiendo la ruta del dolor llega Santa Marta pero no tiene fuerzas las ha dado todas hubieron de venir los largos años de desunión el olvido de Dios y la falsificación de la enseñanza en Venezuela se enquistó la cuarta república que a pesar de los vestigios de regeneración bolivariana y de la batalla igualitarista que quienes de quienes emprendieron la guerra federal dejó exhausta y sin destino a la nación como elemento esencial del estado desde entonces la conducta nacional le vino pendular y no pudo evitar una persistente y secular internación de agravios desesperanzas carencias y sufrimiento que retratan la injusticia que el pueblo fue sometido salvo periodos de rarísima excepción la llamada democracia representativa escarneció al débil pretendiendo mediante el estado burgués perpetuar la exclusión y la desigualdad la rebelión militar del 4F92 dio al traste con ese sistema repito la rebelión militar del 4F92 dio al traste con ese sistema fue un hecho histórico que en el fondo no conllevaba ni traducía violencia ilegítima no traducía violencia ilegítima y tan así fue que inmediatamente después del por ahora la muchedumbre el pueblo las masas como un todo ocuparon concreta y perceptiblemente todos los espacios y no en silencio sino que impulsados por propia dinámica y capacidad rectora hablaron de deberes reclamaron conminaron exigieron que llenaran sus derechos trabajo vivienda salud educación vida desde los niños hasta los ancianos se vieron envueltos en esa en esa rebelión espiritual que terminó siendo colectiva nunca nunca me alcanzaré de agradecer a Dios exclama Chávez con bíblico acento por habernos permitido esta senda pacífica en la patria de Bolívar senda pacífica señores fue la del 4 de febrero senda pacífica porque la bomba estaba a punto de estallar la verdadera bomba la verdadera explosión era como una bomba que estaba a punto de explotar la revolución bolivariana renovará en los venezolanos el idealismo cristiano el mensaje de su propio destino y esto no tiene marcha atrás sigue diciendo Hugo Chávez el proyecto político educativo necesario a la forja del socialismo al siglo 21 es de largo y difícil aliento implica la transformación moral del hombre en el sentido de sublimar su egoísmo en socialismo para alcanzar a transfigurarlo en hombre nuevo aquí está hablando Hugo Chávez de justicia social y que justicia social la liberación de motos propios de la riqueza superflua de ayudar al prójimo sobre todo los que tienen más ayudar a los que tienen menos pero no solamente en términos de dinero sino en términos espirituales un poco como ser quijotes perder su tiempo pero ganarlo para los demás majando orientando ayudando en el camino de cada quien eso es socialismo el socialismo no es solamente de orden material es fundamental de orden espíritu intelectual y moral y eso hay que enseñarlo por eso la misión saber y trabajo que fundó Hugo Chávez saber y trabajo no solo darle el pez al hombre sino enseñarlo a pescar chávez chávez insiste en que debemos dar seguimiento a una doctrina milenaria que supone la orientación vocacional de los intereses particulares hacia el interés universal de la sociedad estas son sus palabras el socialismo del siglo 21 encarna un proyecto pedagógico de transformación cuya finalidad es alcanzar la utopía concreta y su práctica exige sustituir la hegemonía del leviatán darwiniano por una sociedad solidaria de hombres nuevos que al calor de la religión del corazón la del cristo revolucionario de nuestra fe y de la rectitud de espíritu bolivariano abrirán nuevos caminos a la humanidad yo sé bien dijo Chávez que los cambios que estoy propiciando y la revolución que estoy propiciando yo no los veré pero en los ojos de quienes la vean y vean esos cambios palpitará mi sangre Chávez vive independencia y patria socialista bien amigos magistral y eleccionador discurso del mayor general Jacinto Pérez Arcai en esta sesión especial del consejo del municipio bolivariano libertador en la plaza Bolívar de Caracas